Saludos amigos, bienvenidos a la cocina de Aquí se Come Caliente. Mi nombre es Luis Rodríguez, desde Levitown. Tú abas a Puerto Rico, mera, y para el mundo. Hoy, seguimos mera, fácil, rápido y sencillo. Hoy vengo de espía, de espía o de malhechor, porque hoy voy a hacer la recetita de los taquitos del cantinfla. Y no te rías, que todos hemos comido en el cantinfla, en algún momento que otro, todos hemos comido ahí. Así que hoy vengo con esa recetita, mera, lo más cercana posible. Así que mera, ya aquí tengo la carne, ya la carne está, esto es carne de cerdo lo que tengo aquí, y el truquito es sencillo. El truquito es ponerla a hervir. La ponemos a hervir, y entonces, vamos a pagar aquí, porque esto ya está. Mira, tenemos las plantillas, mera, las aquí. Mira, este es el piquecito que usan ellos, pero déjame taparlo. Pero es este, este es el piquecito que usan ellos. Y las papas majadas son de bolsa, no son majaitas acá. Si usted quiere majarlas acá, verdad, o para usar papas, no hay problema. Yo lo voy a hacer tal y como ellos lo hacen. Mira, ya tenemos aquí el, el, la carnecita de cerdo. Entonces venimos, la ponemos a hervir, para que ablande. Y entonces, mera, con un majador de papas, lo que vamos es a desmenuzar esa carne. Eso es lo que vamos a hacer, desmenuzar la carne. Porque los taquitos de hoy van a ser taquitos de cerdo. Así que, seguimos aquí dando, mera, majamiento, majamiento de la carnesita de esta. Y vengo ya mismo para que vean cómo es que queda el, el, el producto final de la carnesita de esta, carne de cerdo majada. Así que vengo ya mismo. Oye, ahora sí, mera, le tocó el turnito a las papas. Como les dije, papita, majada de cajita. Y en la parte de atrás, me voy a tapar aquí la marca, en la parte de atrás están las instrucciones. Así que, fácil, rápido y sencillo. Mira, aquí ya tenemos, según las instrucciones, ¿verdad? Dice, para un servicio de dos personas, media taza de agua, un tercio taza de leche, una, una cucharada de mantequilla o margarina, y un octavo de cucharada de, este, sal. Yo no le he echado sal todavía, yo, ¿verdad? Este, el restante no lo botamos, lo guardamos, porque esto es bueno para espesar también las habichuelas o los guisos. Y tienen un truquito de gratis, así que vamos a, a guardar ese poquito. Y, entonces, venimos acá y vamos a ir echando la papa y meneando. Obviamente, ya apagamos el fuego, así que, esto está rapidito. Esto es, y al lado acá tenemos el sartén que está ya, este, calentándose para calentar las tortillas. Mira, le damos, mira, meneamiento tortillero a las papas estas. Así que, la consistencia, ¿verdad? Tan, seca o tan mojadita como usted las quiera. Yo estoy siguiendo las instrucciones que me dicen, que es un cuarto de taza de, de papa. Así que, eso es lo que hacemos. Y esperamos, ¿verdad? Que vaya secando, mientras vamos dándole meneamiento a las papitas. Así que, nada, déjame dejar esto aquí. Vengo ya mismito con la preparación final, cómo hacemos las tortillas y la preparación del burrito tipo cantinfla. Ya verá, en la carretera vieja de Caguas. Chequeamos. Oye, ahora sí, mira, ya estoy bregando aquí con las plantillas, mira. Plantilla del empaque y lo que hacemos es que utilizamos un sartén non-steep, no adherente. Y aquí lo que vamos a hacer es darle vuelta y vueltita a la plantilla, ¿ves? Para por lo menos tenerla manejable. Porque ellas vienen un poquito ahí, este, rígidas del frío, del supermercado, de la nevera. Con esto lo que hacemos es que, entonces aquí yo estoy preparando una. Déjame bajar el foco aquí para que vean. De aquí a yo tengo una ready. Voy a doblarla. Y voy a preparar otra para que vayan viendo el proceso. Claro está. Porque hoy nos fuimos mera. Para cantinfla nos fuimos hoy nosotros. Una no está aquí. Entonces venimos y viramos. Vamos preparar esta misma. Esto ya está. De animo mera. La toalla. Venimos aquí. Ponemos nuestra plantilla. Papá majada. Papá majada. Miramos la horita majada. Venimos aquí. La carne. Vamos en foco, ¿verdad? Seguimos en foco. No puede perder el foco. Carnecita. Y ahora vamos a ver a darle doblamiento. Venimos mera. Cogemos un lado, cogemos el otro. Y utilizamos la misma servilletita. La vamos a subirla un poquito para arriba. Con la misma servilletita y lo que hacemos es que arropamos. Arropamos esto aquí. Entonces tiramos este pedazo para acá y este otro del otro lado. Y terminamos de arropar la primera. Aquí tenemos el taquito. Míralo aquí. Para entonces, como yo soy el representante de ustedes, obviamente, claro está que tengo que probar. Desde el piquecito, ¿verdad? Vamos a echarle pique. Porque sin pique no es lo mismo. Entonces, permiso. Oye, esto es... Espérate. Dame un segundito. Espérate. Necesito bajar eso porque es que no, no, no. Espérate, dame otro... Otra pruebita porque en verdad que esto es... No sé, pero uno se vuelve adictivo a esto. Permiso. Mira. Nada más con el testigo. Si un ñarón me coge hablando con la boca llena, me mata. Pero, lamentablemente, así son las cosas aquí. Y yo aprovecho para despedirme, ¿no? Sin antes darle las gracias a Papito Dios por todas las bendiciones. De verdad que Papito Dios ha sido más que bueno con nosotros. Y gracias a ustedes por mantenernos aquí buscando recetas nuevas, buscando chulería, comprando los guris que a ustedes les gustan para los plateos. Ya mismito voy a poner unas fotitos de esto para que a ver, mira, los chulitos que quedaron. Así que, bendecidos. Linda noche.